Nuestro ponente Próximo es el escritor científico Michael Shermer. Es el fundador de la Skeptic Society, editor de la revista Skeptic, que yo he leído muchísimos años, columnista de Skeptic American, prolífico conferenciante y autor de varios libros de alta divulgación. En español ha publicado ¿Por qué creemos en cosas raras? o Las fronteras de la ciencia, por ejemplo. En su último libro, que yo recomiendo encarecidamente y mi hijo está leyendo en estos momentos allá en la esquina, se llama The Moral Arc, cómo la ciencia y la razón llevan a la humanidad hacia la verdad, la justicia y la libertad. Shermer defiende, igual que muchos de nosotros, un humanismo ilustrado centrado en el individuo. La aspiración es razonar no solo más objetivamente, sino también más justamente, ampliando el arco de razonamiento desde la técnica en lo abstracto hasta lo moral. Solo así será posible ampliar el arco moral desde las lealtades tradicionales, tribales y religiosas. Adelante, Michael. Thank you. Can you hear me okay? I don't know if the microphone is working, but it's not a big room, so. How's that? There we go. They didn't tell me to hit the green button. Well, I'm honored to be here, and this is an important subject, the subject of skepticism in politics. Truth matters in all human endeavors, including and especially politics. Have you heard that we have a big election coming up in America? I don't know if this has made the news here or not. Unfortunately, we have almost instantaneous, real-time fact-checking of the candidates' statements. And there's even scales of lying, from distortion to slight lying to strong lying to liar, liar, pants on fire, is the worst kind you can get. So this is a good thing. This is part of moral progress, I think, as is our meeting here in the European Union. The European Union is one of my steps in the right direction of opening up borders for trade and travel that makes us as humans less tribal. So that's a good thing. For my day job, this is what I do for most of my time, is a publishing skeptic magazine. It's the quarterly publication of the Skeptic Society. We're a non-profit science education organization. You can subscribe online digitally at skeptic.com, read it on your phone, your tablets, or whatever. And every issue of the magazine has a particular theme to it, mostly related to science, reason. And we want to know what's true. Like, for example, we did an issue on the future of intelligence. Are people getting smarter or dumber? Well, I'm from California, so I have an opinion about this myself. But it turns out people are getting smarter. IQs are going up about three points every ten years. The IQ test companies have to re-norm the tests every decade or so and make them harder because people are getting better at aptitude-type thinking, abstract-type thinking. And that's one of the drivers of moral progress, is that as a species, we're becoming more abstract in our capacity to reason. So that's some good news. We did one on artificial intelligence. When will computers achieve human-level intelligence? And we concluded that we're five years away and always will be. It turns out it's a hard problem to solve. And don't worry about AI taking over the world or turning us all into paperclips or, you know, treating us like ants. It's not going to happen. We did one on 9-11 as a conspiracy. Was 9-11 a conspiracy? Yes, it was. By definition, 19 members of Al-Qaeda plotting to fly planes into buildings without telling us ahead of time constitutes a conspiracy. But that's not what the 9-11 truthers think. They think it was an inside job by the Bush administration. Well, anyway, we debunked all their claims. But you know how you know that 9-11 was not orchestrated by the Bush administration? Because it worked. It's just a little political humor. We did one on Scientology as a possible cult. This is the original Ponzi of the Ponzi scheme fame. Why do people fall for scams like that? This came out after Bernie Madoff's biggest scam of all time. His clients were not ignorant, uneducated, poor people. These were wealthy, highly educated, very successful people. Anybody can fall for any scam of any kind. That's the deeper message. And smart people, if anything, are even better at rationalizing beliefs they hold for non-smart reasons. Which is to say most of our beliefs. Most of the beliefs we hold, we hold for emotional reasons. For reasons we believe to be moral foundations. Worldviews. Political worldviews. Or religious worldviews. That we hold dear. Such that the facts get spin-doctored to fit the worldview. Or the belief. Not vice versa. For example, have you ever noticed when you're having an argument with somebody, when you present them with better facts, they usually change their mind? Yeah, me neither. It almost never happens. Because people are committed, if you're committed to a belief, to a position, it's the position, the tribe, the collective, the cohort, the moral value, the religion, the politics, the economic ideology, that matters more than the facts. And this is why fact-checking and skepticism in politics is so important. Because people vote by their tribe. By their ideology. By their worldview. Alright, let's get into the subject here of my latest book, The Moral Arc. It was, of course, the title inspired by Dr. King's famous, second most famous speech. His how long, not long speech. His most famous speech, of course, is the I Have a Dream speech. But in this one, he asked, through a number of literary tropes that he pulled from literature and religion, how long it would take before we get there. And I will play for you a portion of that speech, because it's so inspiring. I know you're asking today, how long will it take? Somebody's asking, how long will prejudice blind the visions of men? I come to say to you this afternoon, however difficult the moment, however frustrating the hour, it will not be long, because truth crushed the earth will rise again. How long, not long, because no lie can live forever? How long, not long, because you shall reap what you sow? How long, not long, truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future. Behind the demon known standeth God within the shadow, keeping watch above his own. How long, not long, because the arc of the moral universe is long, but it bends towards just us. How long, not long. Not long. Good talk. Good talk. Aquí tenemos al doctor King mirando al presidente Johnson mientras firmaba la ley de derecho de votación otorgando a los afroamericanos el derecho a votar. Lo podían hacer por la constitución pero por otras muchas triquiñuelas políticas no podían hacerlo con lo cual hemos tenido esas protecciones desde entonces y esa votación es la clave de la expansión de las democracias. Esta es una de las muchas gráficas de mi libro, repleto de datos. Esto es el número de naciones, 8 más en la escala de Politi, que es una medida cuantitativa de cuán buena es nuestra democracia, de 1 a 10. Algunas democracias son mejores que otras, algunas las elecciones están amañadas o si no se lo creen o no el dinero puede tener un impacto en las elecciones. Claro, eso no ocurriría nunca en Estados Unidos. Después de la primera guerra mundial, caída después de la segunda guerra mundial, otra explosión después de la segunda guerra mundial, otro pico los 80 y 90. Ahora estamos en 119 democracias en el mundo, más de la mitad, con lo cual es bueno, es progreso. Antes no era así. Y de hecho, en el 1900 no había democracias liberales en Estados Unidos, ninguna, porque las mujeres no podían votar. Si la mitad de la población adulta no puede votar, no, no es democracia. Este es uno de los héroes del libro, Inés Mulholland, que montó este caballo hasta la Casa Blanca en Washington, con miles de personas marchando detrás de ella. Yo no me pondría delante de ese caballo para detener ese progreso moral. Y esta es la gráfica de cuando las mujeres tuvieron derecho a votar, crecida después de la primera guerra mundial en Estados Unidos, en 1920, después de la segunda guerra mundial, una de las últimas, Suiza, 1971, Suiza. Ahora, Arabia Saudí, he puesto aquí una interrogante después de 2015, porque bueno, escribí el libro, las mujeres no podían votar en Arabia Saudí, ahora sí pueden. El hecho de que tienen que ser conducidas por sus hombres no me gusta, no es bueno, pero bueno, paso a paso. Yo lo llamo protopía, no aspiramos a la utopía, sino a la protopía, que es simplemente un progreso incremental, pasito a pasito, sin intentar dar un brinco, sino un pasito más. Por cierto, la CIA al Vaticano dijeron que nunca. Claro, no tienen mujeres, y ese es otro problema que no voy a comentar en esta charla. Y estamos en medio de otra revolución de derechos, de los derechos de los gays y el matrimonio homosexual. Estas son unas amigas de mi mujer en Colonia, en Alemania, donde el matrimonio homosexual sin problema. La semana pasada, de hecho, pasamos visitando Alemania las últimas dos semanas, vivimos esta tienda de tartas nupciales, y había, pues bueno, los muñequitos para parejas heterosexuales, y también esto no solo es más inclusivo, sino que también mejora el negocio, tienen más cosas para vender. Y bueno, el cambio 2011 en Estados Unidos para matrimonio homosexual, los que están a favor de permitir que los homosexuales eran superiores que los que estaban en contra. El presidente Obama también cambió su opinión en 2011. Hillary, quién sabe, ¿no? Si uno se pregunta por qué no todos aman a Hillary, pues porque es que no es auténtica. Votó en contra del matrimonio homosexual en los años 90, defendiendo la ley de defensa del matrimonio con su marido, y es que no puede decir, bueno, es que he cambiado de opinión, y ya está. Que no pasa nada si cambias de opinión, pero la política, si cambias de opinión, significa que quizás estés traicionando al equipo, o que seas un chaquetero, o que no tienes unos valores contundentes en la ciencia, no pasa nada. Si dices, me he equivocado, he cambiado de opinión, tengo datos nuevos, antes me influía la cultura, no pasa nada. Esto lo tenemos que cambiar en la política. Por cierto, tengo buenas noticias con las que están a favor de la legalización de los porros y del matrimonio homosexual. Encontré apoyo bíblico para ambos casos. En el Antiguo Testamento, en el Bíptico 20.13, dice que si un hombre yace con otro hombre, tiene que ser dilapidado. Lapidado, perdón. Más revoluciones, la tortura ahora es ilegal en las democracias occidentales, la interrogación extendida no cuenta. Ha habido cierto progreso, no estamos ahí donde queríamos, pero bueno, es ilegal, por lo menos en las formas más brutales, como hacían aquí con las brujas, la Edad Media, otro elemento de tortura, de un museo de la tortura en Ámsterdam. Y otras formas magníficas que utilizaban los estados para tratar a los ciudadanos. Giraban la rueda y lanzaban un palo contra la persona atada, pues quemarlos en la hoguera. A la investigación intentando averiguar cuánto tardaba en matar a alguien, si morían por el calor, por la inhalación de humos, terrible. También cortar a alguien por la mitad, empalarlos, arrancarles la piel. La cuestión con todo esto no era matar a alguien, sino hacerles sufrir tanto como pudiera ser antes de que murieran. El crucifijo se remota al Imperio Romano. Quizás es la forma de tortura más conocida. Millones o quizás mil millones de personas eran un símbolo de esta forma. Llevan este símbolo de tortura en sus cuellos. Es un símbolo, bueno, Jesucristo sufrió por nuestros pecados, pero recordemos realmente lo que significaba una forma de matar, hacerles sufrir tanto como pudiera ser antes de que murieran. El crucifijo se remota al Imperio Romano. Quizás es la forma de tortura más conocida. Millones o quizás mil millones de personas eran un símbolo de esta forma. Llevan este símbolo de tortura en sus cuellos. Es un símbolo de que, bueno, Jesucristo sufrió por nuestros pecados, pero recordemos realmente lo que significaba una forma de matar. ¿Qué pasó? Pues que la señora Justicia intervenió en el proceso. Lleva esta ciegada, lleva la escala para que sea justo y la espada para aplicar la ley con toda su justicia. Una idea desarrollada, introducida en la ilustración, sobre todo por dos filósofos, Bentham y Beccaria. Beccaria escribió un libro, un ensayo sobre crímenes y castigos. El primero en hablar del principio de la proporcionalidad. El castigo tiene que ajustarse al crimen. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir la cantidad de crimen. No para que la gente sufra por diversión, sino por reducir la cantidad de crimen. ¿Cómo lo hacemos? Quizás con más penas de muerte o menos penas de muerte. Vamos a intentar no tener pena de muerte, a ver qué ocurre. Y esa es la idea. Es un experimento. Ahora lo estamos haciendo en Estados Unidos. Hay 31. Somos el último país occidental con pena de muerte. Tenemos 31 estados donde es legal. Solo cuatro lo practican regularmente en Texas, Ohio, Florida y Oklahoma. Estos son los que practican sobre todo la pena de muerte. Y yo digo que para el 2030 no más tardar, ya habrá desaparecido. Ya esos cuatro estados tienen mucha dificultad para encontrar los fármacos para la inyección letal. No es tan fácil matar a alguien cuando ese es el objetivo, hacerlo sin dolor. Aquí es donde estamos en Europa. Aquí ya no hay ejecuciones ni pena de muerte. Países europeos están muy por delante de nosotros. Es una versión anterior de la pena capital. Alguien, pues, bueno, aquí habiendo matado a este señor con diez flechas. Claro, nuestra especie ha publicado la pena capital durante miles de años para tratar psicópatas, criminales, bueno, la gente que se porta mal. Y lo hemos hecho de siempre. Con la guillotina fue más rápido. Se diseñó para evitar otras formas de tortura. Es decir, su objetivo es matar a alguien. No hace falta que lo torturemos durante horas o días, ¿verdad? Simplemente le cortas la cabeza. Y la muerte, pues, era instantánea con esto. Durante unos 50 años, Estados Unidos utilizó esta sillita que echa chispas. La gente, pues, bueno, hervía, ardía. También pelotón de fusilamiento y ahora inicio letal. ¿Por qué van dejándose? Porque no funciona, no funciona para impedir el crimen. No hace que disminuyan el número de homicidios. Y la razón, como veremos, es que el 90% de los homicidios no se calculan. No se hacen de forma instrumental porque caía su Rolex, por eso le dispare. No, esto no es lo que sucede. El 90% de los homicidios son espontáneos. La gente, bueno, se les va a la olla, disparan a alguien, les acuchillan y, como veremos ahora. Ahora, otras formas de abolición, la abolición de la esclavitud, ahora el legal de todos los países del mundo. No tenemos que luchar esa batalla ya. Si no estamos seguros, si estamos de acuerdo con la tesis, pregúntense. ¿Qué posibilidades tiene de España de cambiar la constitución y votar para reincorporar la esclavitud? Cero, ¿no? No va a volver. Es cierto que en algunos lugares del mundo la mano de obra esclava o el sexo en forma esclava también se practica. Pero son los países que lo tienen de forma ilegal pero no pueden aplicar la ley porque, bueno, no tienen los medios. Hay que luchar para que se aplique la ley, no hay que luchar la batalla intelectual. La preabolición de la esclavitud nos mostrará que muchos intelectuales lo defendían. Religiosos, teólogos, filósofos, científicos defendían la esclavitud como una cosa muy racional y ahora ya no. ¿Qué pasó? En el siguiente lo comentamos. Derechos de los animales. Acabo de leer esto cuando estaba leyendo. Antes de comenzar, se han prohibido las escurridas de toros en Cataluña. Esto desaparecerá por completo de todas partes en cuestión de años. Según el New York Times, según un artículo que acabo de leer, la tendencia es de menos de un tercio de las plazas. Se llenan simplemente ver a alguien hacer sangrar a un animal así y ya no es atractivo, pero así, antes sí que lo era. El clavar clavos a un gato, la estaca, pues era divertidísimo en el siglo XVIII, ahora ya no. Y tantas otras cosas, peleas de gallos, de perros, ahora sí, ilegal. El movimiento de derechos de los animales está creciendo. Los cetáceos, ballenas, delfines, otros animales marines y los grandes simbios, además de otros. Se anunció el año pasado que ya no habrá chimpancés utilizados para investigación científica. Los que se utilizan ahora se están retirando a Florida, claro. Y eso es muy bueno. Bueno, lo estamos logrando. Aún queda mucho antes de que todos sean veganos, vegetarianos, el porcentaje de personas en el mundo occidental vegetariano aún es, bueno, menos del 10%, pero la sensibilidad que tenemos y la idea de Jeremy Bentham, que fue el creador de la, bueno, esa idea de la castigo proporcional al crimen, dice, los animales no es cuestión de si pueden razonar ni pueden hablar, sino pueden sufrir. Nuestra sensibilidad con el sufrimiento de otros seres sintientes ha crecido en la esfera moral, incluyendo más seres sintientes, porque podemos ponernos en la situación de otro ser sintiente, imaginar lo que deben de sentir siendo tratados como son tratados. ¿A dónde hemos llegado? Todos hoy conservadores, los liberales, somos todos más liberales que los años 50, no vemos ni a carteles así. Para un público americano, aquí tenemos unas imágenes de madre e hijo viendo una explosión nuclear en Nevada. Aquí una escena de Las Vegas con ese champiñón nuclear, con otro día de diversión familiar, gracias a nuestro ejército americano destruyendo el desierto de Nevada. Un feliz domingo por la tarde, un ahorcamiento, aquí todos vestidos de gala en blanco. Y otro día feliz en la Noria, con el Ku Klux Klan. Y esto ya no lo vemos. Antes había cientos de estos por año. Sobre todo en el sur de Estados Unidos. Cientos. Y ahora ya no. Estas son las cifras de finales del siglo XIX al siglo XX. Los homicidios también bajan. Aquí tenemos un par de fotos del Museo de Historia Natural en Copenhague. Un par de tipos que murieron de forma violenta en el norte de Europa hace decenas de miles de años. Este, pues con una flecha que le atravesó la cabeza y una daga en el esternón. Este otro, pues le destrozaron el cráneo y también con una flecha en el esternón. Y Otzi, el hombre del hielo, encontrado en los Alpes, en el Tirol. Y encontraron que tenía 5.000 años. Una década tardaron en hacer suficiente investigación para descubrir que no murió, pues siendo de paseo. Fue asesinado. Tenía las armas de defensa, ¿sabes? Cuando alguien te viene a atacar, pues pone sus brazos así. Tenía marcas de corte y tenía en la sangre varias personas en sus propias manos y brazos. Así que cuando lo mataron, bueno, peleó por su vida. Y seguro que sus flechas también hicieron daño a otros. Más de uno. Con lo cual, pues seguramente fue defendiéndose, matando a otros. Así era la vida. Aquí tenemos un hombre que murió estrangulado, con el cráneo destrozado. Con lo cual, en el siglo XIII, hace 700 años, aquí tenemos algunos datos de cálculos del número de personas asesinadas en países europeos. Por cada 100.000, los criminólogos miden las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Hablamos de casi 100 por 100.000 hasta menos de 1 por 100.000 en Europa, en la actualidad. En América es 5,5 por 100.000. Seguramente, por dos razones. Una, por el tráfico de drogas ilegales, que es bastante elevado. Y tenemos muchas armas. Hay 320 millones de americanos, 350 millones de armas. Muchas, muchas armas. Y nunca desaparecerán, aunque cancelemos la segunda enmienda de la Constitución, que no sucederá nunca. Pero aunque se hiciera, ¿cómo hacer que desaparezcan estos 350 millones? No los van a devolver. Si fuesen las autoridades de puerta a puerta, uno no quiere imaginarse lo que sucedería. Es todo un problema. Parte del problema es que las drogas son ilegales y si se ve en el mercado libre, pues el mercado negro es el mercado negro. No puedes ir al sistema criminal a arreglar las disputas. Las disputas se arreglan a través de esta autoayuda. La gente se toma la ley por sus manos y eso genera un aumento en la violencia. Y la guerra, conflictos armados no han empeorado. Así parece, porque a menudo nos dicen que el siglo XX es el peor en toda la historia. Seguramente sí en cuanto al número de personas asesinadas, pero no en porcentajes de poblaciones. Hay varios siglos que se asemejan bastante o tienen incidentes similares, como las cruzadas, la Inquisición, la Guerra Civil en China. Y eso hacía que las poblaciones se redujeran a similares a un holocausto o la Segunda Guerra Mundial. Y es bueno recordar también que el siglo XX duró 100 años. Esto sucedió en la primera mitad. Esto es lo que ha sucedido en la segunda mitad que los científicos políticos y los historiadores intentan explicar. Es el misterio de la larga paz. Durante 500 años las grandes potencias europeas se peleaban prácticamente a diario. Y en 1945 todo eso paró. Y una razón es el edificio en el que estamos, la Unión Europea. El tener esas fronteras abiertas, el comercio, hace menos probable que la gente entre en guerra. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que Francia y Alemania entren en guerra ahora mismo entre ellos? Sería como una locura, ¿no? ¿O creen que los ingleses llevarán su tropa a través del canal invadiendo Francia? Es que suena ridículo ahora. Y no hace tanto. Así era. Si cogemos esta mitad de aquí, vemos 300 por 100.000 y ahora vamos a este pico en los años 20, bueno, como baja a 20 por 100.000 y luego los 60 y 70 baja a, pues, 10, 5 a menos de 1 por 100.000. Y esto es un poco decepcionante porque hay un repunte el año pasado por la guerra civil en Siria que ha provocado un aumento en las cifras de nuevo. Pero, bueno, la excepción a la tendencia de las últimas décadas y en el pasado, los acontecimientos tipo lo que sucede en Siria eran muy habituales. Y la guerra nuclear, ¿es posible que llegásemos a un nuclear cero? Yo creo que sí, aún no. Bueno, el Comité Nobel dio al presidente Obama el premio por sus esfuerzos en atenuar el número de armas nucleares. Y bueno, ha habido cierto avance. Pero comparado con 1986, cuando eran 70.000 armas nucleares, realmente hemos bajado a unos 10.000 o 11.000 actualmente. Y es una disminución muy considerable, muy positiva, eso es progreso. El problema que tenemos es resolver la psicología estratégica de la disuasión. Es tipo el problema del otro tipo. Bueno, pues yo descedería mis armas, pero el otro lo hará. De los 194 países del mundo, solo 9 tienen armas nucleares, incluyendo Israel, que nunca lo ha admitido oficialmente, pero sabemos que las tiene. Es decir, 185 países, el 95% no las necesitan y algunos quizás las quieran, pero no pueden permitirse producir los materiales. Y además, desde el 64, más naciones han comenzado y abandonado los programas de armas nucleares, más que los que han comenzado y completado estos programas. Así es, es caro. Y además te pone en riesgo para los países vecinos que no les emociona que tengas armas nucleares. Con lo cual, aplican mucha presión económica para que no te armes. Y el terrorismo es un problema, sí. ¿Recuerdan el terrorismo de los 70 con los grupos pseudo-marxistas y las agendas políticas? No tenían motivación religiosa. Ahora tenemos el terrorismo islámico con sus propias motivaciones. Pero ni un grupo terrorista se ha apoderado jamás de un grupo. Nunca han montado un Estado, nunca han establecido un nuevo país, nunca ha sucedido ni nunca va a suceder. En cuanto a si son una amenaza existencial. Esto es como el uso de esa frase es importante. No comenzó en los 70 y después del 11 de septiembre volvió a ganar protagonismo. ¿Qué significa existencial? Bueno, pues podía ser el fin de la civilización occidental o podía ser el fin de América u otro país. ¿De verdad? ¿Y cómo iba a suceder eso? ¿Podían posponer una bomba nuclear en la ciudad de Nueva York? Bueno, esto es muy improbable. Pero digamos que en el peor de los casos ISIS coloca una bomba nuclear en la ciudad de Nueva York y la detonan y matan a millones. Tres, cuatro, cinco millones de un plumazo. ¿Creen que el presidente Obama va a decir, bueno, va, pues nos rendimos? Aquí tienen las llaves a la Casa Blanca, toda suya. ¿Creen que el Estado de California a 3.000 millas va a decir, bueno, vamos a cederles nuestras casas? Es que esto no va a suceder. No son una amenaza existencial. Y si es el islamismo, pues sí, es brutal. Pero el tipo de cosas que hacen no es nada nuevo. Aquí tenemos un dibujo de una Biblia del siglo XII. Dos judíos a punto de ser decapitados, y aquí con Jesús mirando desde arriba. ¿Por qué estos son cristianos matando judíos? ¿Por qué? Pues porque mataron a nuestro Señor. Bueno, o están haciendo lo que estén haciendo los judíos. A ver, esto es lo que llamo la teoría de la bruja de la causalidad. Si tú crees que la causa de las plagas, las enfermedades, los desastres, es todo provocado por las mujeres, que se relacionan con los demonios por la noche, o estás loco, o vives hace 500 años cuando todos lo creían. Esto es simplemente una idea errónea sobre la causalidad. ¿Cuál es la causa de estos problemas que estamos sufriendo? Y asignar la causa a los demonios, que se relacionan con las mujeres. Es una comprensión errónea. Otras creencias erróneas, que los judíos envenenan los pozos y provocaron la peste negra, que los esclavos son mejores esclavos que libres, que los negros racialmente son inferiores, que las mujeres son débiles y muy emotivas, que los gays quieren convertirnos a todos en gays, nos quieren convertir a todos en gays. Yo tengo un amigo que le dice, ¿te preocupa? ¿Personalmente crees que vas a convertirte? No, 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 yo, ¿cómo me voy a convertir? Pues entonces, ¿quién se va a convertir? Y le digo, por cierto, ¿tú cuándo has decidido ser heterosexual? Dice, bueno, yo no lo decidí exacto. Exacto. O que los ateos son inmorales y comunistas, que los animales no sienten dolor ni sufren. Voltaire dijo, los que te pueden hacer creer en absurdidades, te pueden hacer cometer atrocidades. Como dice Steven Pinker, es que tenemos emociones morales muy fuertes sobre otras personas, sobre todo en lo referido a la justicia. Voy a mostrarles dos vídeos, para que tengan una idea de lo profundo y arraigado que tenemos, el sentido de la justicia y lo correcto y lo incorrecto. No sé dónde es esto, es un andén, y creo que en una ciudad de Europa encontré esto una noche viendo internet. Y veremos aquí estos tres señores hablando. Este de repente empuja a esta mujer hacia atrás y cae hacia atrás. Y él coge y se le escapa. Y ella cae a la vía. Él comienza a intentar ayudarla, porque podría venir un tren. Y de repente, se enfada muchísimo. Hay como una competencia entre el instinto de ayudar y dañar a alguien que te ha dañado a la que te hace daño. Entonces la deja y se va a darle un puñetazo al que la ha empujado. Le da dos puñetazos, como un buen boxeador. Y luego, se gira diciendo, a ver, yo estaba haciendo algo importante. Ah, sí, sí, sí. Y se va corriendo a rescatar a la mujer. Le dice algo tipo, ¿estás bien? Y ella dice, sí. Y entonces se acuerda, se da cuenta de que él ha desaparecido, porque no quiere que le den una paliza, y va a buscarlo. En cuanto ve que ella está bien, va a buscarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Con lo cual tenemos estos instintos, los instintos morales que nos han evolucionado, porque los vemos en los primates, en los grandes simios, orangutanes, gorilas, chimpancés. Aquí hice un experimento con estos pequeños monos capuchinos, que tienen unos cerebros muy pequeños, no tienen lenguaje, casi no tienen corteza cerebral. No pueden explicar porque se enfadan por algo, pero sí pueden expresarlo. A través de la comunicación no verbal, el experimento es que los monos son asociados unas piedrecitas con comida. Las piedrecitas son como monedas, como para intercambiarlos por comida. Aquí tenemos el pepino, les encanta el pepino, entonces, le da una piedra a la doctora, y ella le devuelve el pepino. Y entonces, este le da una piedra, y ella le da una uva, y les gusta más la uva que el pepino, porque claro, a todos nos gustan, porque son más dulces. Y este lo ve, y dice, ay, vale, 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 ahora me van a dar una uva a mí, y le da la piedra, y ella le da el pepino, y verán lo que ocurre. Y nos da la piedra, le damos el pepino, se lo come, el otro le tiene que dar la piedra, y es lo que hace, y ella le da una uva, y entonces el otro lo ve, le da la piedra, y le da un pepino. Y no. Le tiene que dar la piedra, y le da el pepino. Y ese sentido de justicia, oye, yo he pagado lo mismo que él, y él le da su uva y a mi pepino, eso no es guay, bueno, no lo pueden decir, pero claramente, así lo siente. Estas son emociones evolucionadas, también las tenemos nosotros, por ejemplo, alguna fantasía sobre matar a alguien, que no nos gusta, levanten la mano, sean francos. Va, hombre, que generalmente las cifras son muy elevadas, se están mintiendo. Esto es investigación de David Bass, en la Universidad de Texas, por este libro, ¿Por qué la mente está diseñada para matar? ¿Por qué lo hacemos? Se preguntaba la gente, esta pregunta, estudiantes, universitarios, y se encontró que los hombres, más frecuentemente pensaban en matar a alguien, pero las mujeres casi, bueno, les alcanzaban en planteárselo ocasionalmente. Un tipo dijo que el 80% llegó casi al 80% de matar a alguien. Primero le rompería todos los huesos del cuerpo, primero los dedos, luego los más grandes, luego le rompería los pulmones y otros órganos. Le daría tanto dolor como pudiese antes de matarlo. Es como a esos tipos, ¿no? Como de los, de la edad media. Una mujer dijo que llegó al 60% antes de matar a su exnovio, que amenazó con hacer público el vídeo de sus relaciones sexuales. Decía, le invitaría para cenar, estaría en la cocina, él, velando las zanahorias, y yo vendría sonriendo, pero no sospechas de nada, y se me ocurriría coger un cuchillo y apuñarlo varias veces hasta que me amuliese. Ese era lo primero, pero me vio venir y se fue corriendo. Esto es una mesa de Self-Help Justice, un sociólogo, Donald Black, un estudio mostró que el 90% de los asesinatos son más moralistas en naturaleza. una mujer que mató a su marido porque él había pegado a su hija, un hombre que había matado a su hermano porque había visto que intentaba tener relaciones con la hermana pequeña, una mujer que había matado a su hijo porque había hecho el tonto con homosexuales y drogas y otros con altercados por el parking de un coche. Es una mala idea. tener tantas armas en mi país por ese momento de ira. Ese circuito de la ira se te dispara, la corteza cerebral no te frena y entonces actúas y el resto de la vida pues estás en la cárcel, en el corredor de la guardia. Marguerle es un sociólogo que publicó este libro El proceso de civilización que decía que la gente aprende a controlar los impulsos según pasan los siglos comenzando con los buenos modales con libros de etiqueta y buenos modales de cómo comportarse por ejemplo algunos de los consejos pues si te encuentras que no tienes que aliviarse delante de las señoras no toques tus partes privadas debajo de la ropa con tus manos no salutes a alguien mientras estás ornidando no hagas ruidos cuando te echas un pedo cuando compartas la cama con alguien no le acerques demasiado para poder llegar a tocar y así voy con mucho cuidado de no tocar a nadie con el que duermo no te escuchas la nariz con las antenas de la mesa no escupas en un bol donde comes no pongas la carne cerca de tu nariz y la vuelas esta gente era desgranable actuar en una base de impulsos y la testesis es de en 1288 eso es lo que se civilizaron empezando con aristócratas hasta las masas la gente aumenta cada vez aumentando sus impulsos anticipaba las consecuencias no lo plazan de sus ruidos y otras perspectivas pues aumentaban como te sentirías si yo hiciera tal o cual y el auto control y la voluntad empezó con mejor con la práctica bueno esta era una fuerza civilizadora la otra era la de la iluminación o de la ilustración en este caso pues hablamos de moralizar con el pecado y utilizar la ciencia y la razón para resolver problemas como la proporcionalidad principio que se implica al crimen empieza con la revolución científica y el descubrimiento por parte de Coperno Coperno y Coperno etc que el universo es regido con las leyes de la naturaleza y esto se implica para cambiar el mundo desde que desde la revolución científica y la ilustración hemos aplicado este tipo de métodos de ciencia y resolver problemas morales y sociales entonces que con el espíritu de la ley nos hablaba de ningún estudio científico de los distintos sistemas legales que los países y grupos sociales y estribos en todo el mundo tienen en base a su geografía la gente la raza la forma de comercio la forma de agricultura etc simplemente intentar imaginar si hay algún tipo de relación entre donde vivimos y el tipo de sociedad que tenemos François Kessner el médico del rey Luis de Francia a él se le asignó el trabajo de ver como la economía funcionaba y claro nos sentía muy cómodo con la idea de la economía como una única cosa esto es aquello que existe ahí fuera y podemos estudiarlo a él le sonaba rarísimo entonces su analogía como médico fue que las monedas que flutan que flutan en otro país es como la sangre que fluye por el cuerpo si tienes obstrucciones en el cuerpo en este proceso de flujo pues tendrás una enfermedad y no te sentirás bien y no estará bien por lo tanto él concluyó que las monedas de un país tendrían que fluir más con más con menos con menos regulaciones gubernamentales con menos obstrucciones al comercio y es así de donde viene el término laissez-faire deja que pase deja que la economía funcione sola que la cosa mejorará y el fondo de inspiración para Adam Smith científico económico de la época dice que dentro de su libro el bien o la riqueza de las naciones era simplemente ese pero no hay una una búsqueda sobre la naturaleza de causas de la riqueza de las naciones es un libro de ciencias un libro que busca saber de donde viene ese bien que hace que suba que baje la correa de un país podemos estudiarlo todo como se puede estudiar un sistema solar o el cuerpo humano o la naturaleza todo es lo mismo en este caso Thomas Hobbes el leviatán uno de los primeros y más importantes tratados que se han escrito sobre el gobierno ¿qué es un gobierno? ¿qué hacemos con un gobierno? él hablaba de pues darle todos tus derechos al leviatán al gobierno del estado como forma de darnos más libertad no creemos que esto sea demasiado correcto pero aún así pues tal y no ceder algunas libertades como escribir como cuando se pone a la izquierda o bueno en fin para ver que no te atropellen el leviatán con un monopolio del legítimo uso de la fuerza reduce pues las venganzas reemplaza la justicia propia por la justicia criminal y revela la cultura del honor por la cultura de la ley otras palabras necesitamos algún tipo de sombra de lo que implica la ley algo muy americano como pueden ver en esta diapositiva bueno este es el papel de la religión que evolucionó de la mano con los gobiernos el gobierno le da a todos una serie de reglas y dice estas son las reglas y si las rompes o infringes tendrás un castigo siempre hay un ojo en el cielo que lo ve todo y que todo y sabe que todo se va a acabar equilibrando en la próxima vida el problema es que lo que dice el leviatán se puede convertir en autocracias dictaduras geocracias que destruyen la verdad la justicia y la libertad más daño que viene pronto ¿cuál es el mejor tipo de gobierno? se preguntará uno ¿cuál es el mejor tipo de leviatán? descubrimos que la democracia lo era la democracia es un método de no violencia Emmanuel Kant fue el primero en hablar de todo esto a finales del siglo XVIII pero Rudy Rommel era un científico de la política que habló de la cantidad de gente asesinada de los gobiernos en toda la historia y hizo un catálogo una revisión mostrando que estos tres gobiernos en particular vamos a ver gobiernos que a veces son más la cantidad de gente que mató en el siglo XX vuelve que hay tres en todo el mundo en este siglo que hicieron mucho daño como el 90% de los asesinos la democracia es una mejor forma la gobernanza fue probada por Bruce Rousset y John O'Neill que probaron que todos los países demócratas nunca lucharán los dos con los otros excepto con 20 excepciones en fin que la idea es que siempre hay excepciones como científico social podemos ver que esto se trataba como una cosa que no es ni blanco ni negro sino una línea continua han cogido las correlaciones del proyecto de guerra con 3.2300 disputas interestatales militarizadas desde 1816 a 2000 y en este policy project que asigna a cada país una puntuación de la Ola 10 y vieron que en ambos países democráticos las guerras se reducirán un 50% cuando hay un miembro menos democrático vemos que el riesgo se aumenta un 100% las democracias reducen la violencia en esta gráfica lo podemos ver bien distribuido hay una serie de guerras interestatales que va bajando en la época en la que la cantidad de democracias excedía la cantidad de autocracias y en las democracias que son eso que hay en medio de las democracias y las autocracias o sea gobiernos que son una porquería en resumen y eso está bien la democracia aumenta las guerras interestatales se reducen y las pruebas que muestran de lo que hablamos es el caso de Corea del Norte y Corea del Sur esto podemos ver que hay diferencias desde la de una base interespacial podemos ver las diferencias en las alturas coreanas del Norte y Corea del Sur que es más bajita los unos y más alta los otros si tenemos dietas asquerosas no que no tenemos demasiado y esta es la función del PIB esto está un poquito desfasado pero ahora sí el PIB de per cápita de Corea del Sur es de 36.600 dólares el PIB la red de per cápita es de 1.800 bueno se me acaba el tiempo en las últimas dos tiempos que diré que las democracias juegan más énfasis sobre la libertad y derechos que cualquier otra forma de gobierno y esto ha de permitir que los seres sintientes florezcan las constituyentes de las sociedades humanas han de ser construidos sobre la constitución de la naturaleza humana y acabar con una cinta del libro de la doctora cada uno de nosotros tenemos dos yos uno que intenta mantener un yo superior al mando y cada vez que el yo inferior se intenta salir de la norma pues el yo superior ha de intentar ayudar a que volvemos al carril esta es una declaración bastante científica por lo tanto esta es la última frase de mi libro estamos hechos de estrellas nuestros átomos se forjaron en el interior de antiguas estrellas que terminaron en grandes paroxysmas de explosiones de pernova que han dispersado estos átomos en el espacio donde se unieron con un nuevo sistema solar y planetas y la vida y los seres sintientes capaces de sentir una sabiduría moral así cross todo sí en el espacio ¡Suscríbete al canal!